Otra más de los agentes de la Guardia Nacional Otro asunto más en cuestión migratoria Ahora fueron marinos que operaban bajo el mando de la Guardia Nacional Esta corporación que supuestamente iba a ser civil Pero al final terminó siendo parte de las Fuerzas Armadas Parte del Ejército de la Sedena Que es una licuadora donde metieron sin depurar a marinos Soldados Policías federales Que ya la policía federal ya ni existe Y Los combinaron para hacer la Guardia Nacional Los mezclaron Repito No hicieron depuración No investigaron Se andaban en malos pasos No nada Y esto ya se ha vuelto una constante De que la Guardia Nacional Está involucrada en delitos Bueno, sus agentes Esto parece ser una cosa de todos los días Y en esta ocasión Tocaron el delito de tráfico de personas Tráfico de migrantes Cuatro marinos Bajo el mando de la Guardia Nacional Están siendo investigados Por traficar migrantes de origen ruso en Oaxaca Damas y caballeros Un aplauso a la Guardia Nacional Qué excelente trabajo Están haciendo Esto se extrajo de proceso con información de la agencia AP Aquí está el link Y esto Se dio a conocer también Por el incendio En el centro de detención migratoria en Ciudad Juárez De lunes Y cuyos resultados se vieron El día de ayer Los 12 migrantes rusos Fueron entregados En, bueno 16 migrantes rusos Fueron entregados a El Instituto Nacional de Migración A ver si no les pasa nada Porque este instituto también También No solo ha sido militarizado Sino Tiene la fama Ya está adquiriendo la fama De asesino de migrantes Si no Pregúntense Qué pasó el lunes Bueno Vamos con esta información Más al detalle Cuatro marinos Que operaban Bajo el mando De la Guardia Nacional De México Fueron puestos A disposición De las autoridades Por estar Presuntamente Vinculados Con el tráfico De migrantes Rusos En el sur Del país Informó La CEMAR Según el comunicado Los militares Se encontraban Escoltando A un vehículo Particular Con dos personas Rusas En Salinas Cruz Oaxaca Un municipio Del Istmo De Tenguantepec La zona Más estrecha Del sur De México Y donde Las fuerzas De seguridad Realizan La mayor Cantidad De operativos Para evitar Que los migrantes Avancen A Estados Unidos Asimismo En un hotel De ese municipio Fueron localizados Otros 12 migrantes Rusos Fe de ratas Eran 14 migrantes Rusos La entrega De los marinos A las autoridades Para investigarlos Tuvo lugar Después de que 38 migrantes Murieron En un incendio En un centro De detención En Ciudad Cuares Sin que Los guardias De las instalaciones Se los ayudaran A evacuar El lugar El suceso Ha avivado Las críticas Contra El Instituto Nacional De Migración Y la política Migratoria Del actual Gobierno En el que Las fuerzas Armadas Han tenido Un papel Clave Muchos militares Reiterados Asumieron Puestos De mando En la agencia Migratoria Y la primera Función De la guardia Nacional Un cuerpo Civil Que luego Pasó a estar Bajo el mando Del ejército Ha sido Controlar Los flujos Migratorios ¿Por qué? Porque López Obrador Se dobló Ante Donald Trump Fácilmente Porque Nos convirtieron En tercer País seguro Porque sin Protestar En México Se está Aplicando El título 42 Damas y caballeros Por eso Se supone Que la guardia Nacional Se creó Para Mejorar La seguridad Del país Para combatir A los grupos Criminales En el país Y qué pasó Después de que doblaron A López Obrador Empezaron A reprimir Migrantes En el comunicado De la Marina Aclaró Que los marinos Investigados Siempre operaron Bajo el mando De la Guardia Nacional En el que Se han desempeñado En apoyo A la seguridad Pública Y a la represión De migrantes Numerosos Colectivos Nacionales E internacionales Han criticado La creciente Militarización De las labores Policiales De México Y la gestión De la migración Por la falta De mecanismos Para que los Militares Se rindan cuentas Ante cualquier Tipo de abusos También hay que Mencionar Que Militares En retiro Damas Y caballeros Han Asumido Puestos De mando En la En el Instituto Nacional De migración Ese También Es parte De la Militarización Nada más Falta Tener A un Soldado A un Marino Dando Clases En la Escuela Mejor Me callo Y no Doy ideas Sin más Nos vemos Hasta la Próxima Muy Buenas Tardes Buenas Noches Salud